Y llegará el momento en el que seguiremos con nuestras vidas, cada uno buscará su felicidad en otro lado, en otro nombre, creyendo que no hay nada que podamos hacer para que nuestro amor sea real, para dar vida a nuestros sueños, poco a poco dejaremos de hablar todos los días, las noches las seguiremos pasando en vela, pero ya no estaremos en línea, ya no sabremos que mensaje escribir con la excusa de hablar, pero cada vez que nos cruzamos por la calle, sintiéndolo mucho, mi sonrisa le hará el amor a la tuya.